Bueno, en este vídeo vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo cambiar el aceite a una Yamaha MT-09 y vamos a ver los procedimientos que hay que llevar y las herramientas necesarias para hacerlo. Este vídeo le puede servir a cualquiera que tenga una moto de este estilo y le pueda servir de ayuda y pueda cambiarlo por sí mismo, si quiere echar un buen rato de mecánica. Así que lo primero que vamos a hacer sería arrancar el motor, lo tenemos cinco o diez minutillos calentando, que esté el aceite más líquido para que salga con más facilidad, la ponemos lo más plana posible la moto, yo en este caso le he puesto un caballete, está lo más recta posible y ya está, yo ya la tengo caliente, así que cogemos un recipiente, una cacharra cortada o cualquier cosa que tengáis y lo ponemos aquí debajo, aquí tenemos el tapón y aquí el filtro de aceite y así que pues vamos a explicar la herramienta que necesitamos y ya no nos ponemos a cambiar el aceite. Bueno, aquí tenemos una llave para filtro, para quitar el filtro, una carrasca, vaso de 17 para el tapón, una dinamométrica para apretar el tapón y en este caso yo tengo el Motul 300V 1040 de poder echar a Castro o el que queráis. Vale, yo recomiendo el 300V, me gusta más, pero bueno, eso ya es la relación de cada uno. Aquí tenemos el filtro de IFO Filtro, vale, este filtro tiene aquí para ponerle el vaso a la hora de apretar, pues mucho más cómodo, vale, ya como queráis. Así que pues nada, vamos a ir sacando el aceite y quitando el filtro y continuamos. Vale, pues aquí estamos ya preparados, tenemos aquí la cubetita, gastar mucho cuidado con el escape porque esto está ardiendo, nos podemos hacer bastante daño, así que protección. Bueno, bueno, retiramos un poco y vamos a aflojarlo, vamos. Ahí, perfecto, bastante cuidadito. Con cuidado de no quemarnos que esto está ardiendo. Vale, una cosa muy importante es la arandelita del tapón, vale, esta es de aluminio, podemos poner cualquier otra que encontremos en un recambio de cobre o bien si queremos poner la original nos vamos a un centro llamaja y ponemos la original, vale. Aquí, esto lo ponemos por aquí y ahora con la llave de filtro, mientras va saliendo, pues cogemos aquí, esto lleva sobre dos litros y medio o más o menos. apretamos bien. Ahí, está bien apretadito. Cuidado siempre con el escape que quema. Muy bien, esto una vez que esté ya el aceite escurrido, lo echamos a un recipiente y lo llevamos al punto limpio para reciclar, no vayamos a tirarlo por ahí. Siempre cuidando el medio ambiente lo máximo posible. Bueno, pues ya está, ahora vamos a dejarlo un ratito que salga todo el aceite muy bien. Podemos ir comprobando las presiones, 2.000 de delante, 2.9 de detrás, miramos anticongelante, pastillas de freno y preparamos el filtro de aceite. Y ahora voy a explicar cómo lo preparo yo. Bueno, yo lo que suelo hacer, lo primero que hacemos es retiramos el protector. Este viene un poco lubricado, pero siempre con aceite limpio, antes de montar, lubricamos un poco. Yo lo que suelo hacer es siempre llenarlo más o menos por la mitad de aceite y dejarlo un ratito porque el filtro absorbe el aceite. Y luego, a la hora de montar el filtro en la moto y de arrancarla, no está tantos segundos el motor funcionando sin aceite. ¿Por qué? Mientras coge el aceite del cárter, la bomba, la pasa por el filtro, llena el filtro y pasa a los distintos sistemas de lubricación, pues tarda unos 10, 15 segundos que está el motor en marcha sin lubricar y podemos dañarlo. Entonces, siempre lo llenamos un poquito y está por unos 4 o 5 segundos y es mucho mejor para el motor. No lo llenemos mucho porque si no va a bozar y luego a la hora de poner el filtro vamos a tirar mucho aceite. un poquito. Un poquito. Para hacer el color de este aceite. Vamos a hacer un poquito. Ahí. Y con el dedo cogemos. Muy bien. Estupendo. Ahora, cuando termine de escurrir el aceite, limpiamos la zona muy bien con un limpiador, lo secamos con un trapito y montamos el filtro. También tenemos que tener en cuenta un punto muy importante. A ver que enfoque bien. Ahí. La arandelita. ¿Vale? Vamos a ver si soy capaz de sacarla. Esta está ya aplastada y cuesta más trabajo sacarla. ¿Vale? Esta arandelita. Si os fijáis. Esta que no se ve bien, pero está totalmente aplastada. Esta apretada. ¿Vale? Esta arandela es de aluminio. Normalmente estaría bien ponerle su arandela de aluminio. Yo no tengo de aluminio, voy a poner esta que va bastante bien también. Bueno familia. Esto está ya casi casi listo. Vamos a coger un poquito de limpiador y vamos a limpiar la zona. Ahí. Todos los restos de aceite. Perfecto. Muy bien. Este líquido es limpia freno que limpie muy bien los restos de aceite y seca rápido. ¿Vale? Muy bien. Ya tenemos esto muy bien limpio. Yo ya tengo aquí las herramientas preparadas. Vamos a poner el filtro. No lo volquéis completamente, sino el aceite que le hemos echado pues lo vamos a tirar. ¿Vale? Voy a ponerlo así un poquito así. Ajá. Muchos me habéis dicho que el filtro ya más original va mucho mejor que es mejor. Yo como no he podido comprar ya el original pues he comprado este. ¿Vale? También me ha gustado más porque tiene el tonelito para apretarlo a su par de aprietes. Y bueno, vamos a probarlo que tal. ¿Vale? Aquí tenemos la dinamométrica preparada. Miramos en el manual y el filtro de aceite va apretado a 17 N. Así que cogemos la dinamométrica y la preparamos. Y el tapón de drenaje de aceite a 43 N. ¿Vale? Si alguien no tiene el manual y lo necesita pues me lo mandáis por comentarios y os lo paso. Vamos a preparar la dinamométrica a 17 N y apretamos el filtro. Vamos a ver. Si veo yo aquí algo. ¡Ay! Muy bien. Nos ajustamos. Hasta que oigamos el clic de la dinamométrica. ¿Veis? Aquí tenemos los 17 N. A mi me gusta siempre darle un pelín más. 17 N. Un pelín más. ¿Vale? Tampoco nos lo pasemos. Vale. Perfecto. Ahora colocamos. Vamos a dejar un poquito de curra. Está ahora saliendo más aceite. Esperemos un poco que se corte el goteo del aceite. Y ponemos el perno de drenaje. Y ajustamos la dinamométrica a 43 N. Con una mano no puedo. Vale. Pues ya ha dejado de gotear. Le ha dejado un buen rato. Así que ponemos el tapón. Y apretamos con nuestra dinamométrica. A 43 N. Meto. 43. Muy bien. Ahora. Limpiamos un poco. Retiramos el aceite. Muy importante. De echarlo en una garrafa. Y llevarlo al punto limpio. Y ahora vamos a coger. Y vamos a echar el aceite. Vale. Aquí tenemos el orificio llenado. Nos ayudamos con un embudito. Y aquí abajo. Tenemos el máximo y el mínimo. Vale. No se ve bien. Vale. No podía coger la lámpara. Vale. Aquí tenemos el máximo. La rayita de abajo. Esta rayita de abajo. La del mínimo. Y la de arriba la del máximo. Y lo tenemos que dejar. Pues justamente. Vaya hombre. Se queda sin batería. Justamente por la mitad. Vale. Y arrancamos. Vale. Veis. Aquí hemos dejado el aceite. Entre el mínimo. Y el máximo. Hay que añadir. Que la moto no está totalmente plana. Esta. Tiene el caballete puesto. Está un poco inclinada hacia adelante. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a arrancarla. El nivel de aceite. Bajará. Y. Ahora cuando baje. Ya haga el circuito. La echamos al suelo. Quitamos caballete. La ponemos verticalmente. Y compramos el nivel de aceite. Y lo dejamos justamente. Entre el máximo y el mínimo. Que es el nivel idóneo. Vale. Vamos a arrancarla. Ahora vamos a coger. Y vamos a hacerle. El nivel. Vamos allá. Vale. Pues yo tengo la moto ahora mismo. Cogida desde aquí. Con la mano. La tengo en un punto. En el que no se vuelca. Ni hacia la derecha. Ni hacia la izquierda. Quiere decir. Que estamos. Está totalmente plana. Como vemos. Está casi casi. Entre el máximo y el mínimo. Le falta. Una gotilla. Pues. Rellenamos un poco. Hasta que esté entre el máximo y el mínimo. Que es. Muy poquito. Y ya tendríamos la moto. Lista. Para darle gas. Esto lo. La soltamos sin con cuidado. Da un poco de yuyu. Porque. Parece que se va a volcar. Para ese lado. Pero no. No se cae. Tenemos la patilla hecha. No se cae. Bueno. Rellenamos el aceite. Eh. Ponemos el taponcito. Y ya tenemos lista la moto. Para darle gas. Espero que. Os haya gustado el vídeo. Os haya servido de ayuda. Y. Y si os ha gustado. Pues dale al like. Y nos vemos en otro vídeo. Chao. Chao.